Estamos de nuevo en la barriada de la urbanización de Bellavista haciendo un pequeño vídeo sobre la situación en que se encuentra dicha barriada por el abandono del Ayuntamiento y también de la Junta de Andalucía junto con Aqualia, porque como veréis en el vídeo tenemos todos los invernales del agua pluviales los tenemos todos sin tapaderas y están todos atascados, así que cuando empiece la lluvia tendremos toda la zona de la urbanización de Bellavista inundada con todos los boquetes que tenemos también, que no serán visibles para los vecinos que tengan que cruzar, que muchos ya han sufrido accidentes tenemos compromisos del Ayuntamiento desde hace ya más de dos años de que iban a solucionarnos el tema de los boquetes empezaron, pero luego se marcharon y ya no han vuelto a venir también como veréis, pues tenemos la pista deportiva que tenemos preparado varias cosas para ver si podemos solucionarla y arreglarla para que nuestros niños y niñas puedan jugar en la pista deportiva que para eso es lo que está hecha y queremos retomarlo de nuevo y prepararla y acondicionarla para que nuestros jóvenes puedan jugar también tenemos el tema de los jardines que los tenemos abandonados por parte del Ayuntamiento que solamente vienen a cortar la hierba los jardines como habéis visto en el vídeo están por los vecinos que lo prepararon y lo sembraron y son los que lo mantienen son los mismos vecinos al cual hemos pedido al Ayuntamiento que pongan para riego automático aunque nosotros tengamos que pagar el agua a través de un contador también estamos a la espera, llevamos dos años a la espera de que nos traigan la tierra vegetal para seguir progresando con los jardines y en cuanto a la Junta de Andalucía pues el abandono que tienen en cuanto a la acometida de agua que hicieron hace tres años y hicieron el trabajo que se puede ver en el vídeo que es gochornoso para una barriada de este tipo tenemos las lamas de la vivienda que salen volando porque están puestas encima están puestas al revés que salen volando pero por suerte los vecinos son los que mantienen los portales y demás y la pintura de los vados de los portales son los vecinos los que se dedican con su dinero y con su trabajo y a mantenerlo, a mantener un poco la barriada más limpia hoy lunes parece ser que los barrenderos pues no han venido a barrer no sé si tendrán libres los lunes y en fin, pues queremos por parte del Ayuntamiento que tenga un poco de más compromiso con nuestra barriada, con nuestra organización y no porque esté en el centro sino porque como tal debe de tener el mismo cuido que tiene el centro de la ciudad al igual que todas las barriadas de la línea las cuales las tiene completamente abandonadas como ya demostramos en Cambiemos la Línea porque aparte de ser el presidente de la Asociación de Vecinos de Leyavista soy el de la página de Cambiemos la Línea y estamos luchando porque nuestras barriadas se mantengan, se limpien y sean barriadas prósperas donde los vecinos puedan disfrutar de la calidad de vida que se merece por todos los impuestos que pagan